Ahora hablamos, ahora hablamos, esto es el Antonito. Buenos días compis, pues mira que problema tengo yo aquí con los muchachos míos, ¿sabe? Estoy harto de ello y todo, no sé cómo matarlo, no sé cómo hacerlo para parecer accidente y no me hiciera nadie, ¿sabe? Mira, para ver vosotros. Eso, el Predito, ¿vale? Eso es, mira, el Yakuza, ¿sabe? Yo le digo Yakuza porque está lleno de tatuaje de la punta de la pierna hasta el nariz, ¿sabe? El Yakuza, ¿vale? Eso no sabe nada de Nudo, ¿es verdad Predito? Bueno, aprendiendo. ¿Qué? Estamos aprendiendo. ¿Vamos qué? Aprendiendo. Aprendiendo. Sí, te hace falta 20 años aprender todo Nudo, ¿vale? Y eso de aquí, el gordo eso, mira lo que tiene eso, increíble, ¿sabe? Sabe de cuerda, pero no le da mucha atención. Es como, por ejemplo, na, esos balos, na, ese tampoco, na, ¿sabe? Y ahora lo dejamos a Predito, que pone el nudo allí y lo pegamos después, ¿sabe? Y vamos a verlo a eso qué coño está haciendo aquí, qué haces Antonio por aquí. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Para allá y con el cuerpo para allá, así, así, pues tira allá, eso es, y normalmente ni no te hace falta la mano esa derecha allí porque el pie tiene que andar muy bien, ¿sabe qué te digo? Y otra vez hay puesto el seguro como una verga, ¿sabe? Ahora, vete otra vez para allá y cambia otra vez el seguro. Y cierrame el crawl allí, el crawl no se queda abierto, ¿por qué hay dejado el crawl abierto? ¿Sabe? Esto tiene que hacerlo todo perfecto. Ahora, tengo algún comentario por aquí que tenemos que responder, ¿sabe? Y lo va a responder a alguno de ellos, el Antonito, ¿sabe? ¿Qué te digo? Antonito, ¿sabe qué te digo, no? Antonito, ¿me entiendes qué te digo? No, que la gente eso cuando trabaja ahí, cuando eso sabe, no puede hablar ni hostia. No sé qué hace ellos por allí, no puede hablar. No, no puede hablar. Pues mira. Te pide un muchacho una consulta, deja todo lo que haces allí, coge el móvil mío, sin quitarlo, sin caerse por abajo, y lee el primer comentario. ¿Y quién la ha escrito? Iván Monteros. Hola, Sandu. Desde Argentina, saludo. Consulta. Irata es un curso. Aquí solo confiamos en la seguridad propia de los nudos. Obviamente, previa experiencia. No le confiamos la vida a nadie, solamente los que nos colgamos. Corremos con la responsabilidad de hacer anclaje, saludo. Vale. Cuéntalo a los muchachos eso de Argentina, que es Irata. Irata es un curso. Irata es un curso para tú, ¿cómo decirlo? Poder ser, tener como los papeles de ser profesional, ¿no? Así. ¿No? Seguimos. Me dan Juan Vicente Ruiz. Es como yo soy buen abogado, pero tengo que ir a la universidad para ser abogado. Sí, ahora lo voy a responder yo. Juan Vicente Ruiz, tú cambiate y vete para allá, vámonos. Bueno, me he dado cuenta que los Irata uno tiene que ir a la logopeda, porque habla muy raro. Ya, 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 seguro que a alguno no le gusta su manera de enseñar. Pero el movimiento se demuestra andando. A mí sí me gusta mucho, un abrazo, Cato. Vale, te voy a responder a ti también ahora, ¿sabes? Vale, vamos a responder a estos documentarios, ¿sabes? A Juan Vicente y a Iván Montero, ¿sabes? Pues mira. Primera cosa, a Iván Montero. Irata sí es un curso, pero Irata es una escuela de trabajo, ¿sabes? Particular y más conocida en el mundo. ¿Qué coño ha hecho aquí, Antonio? Vale, sigue haciendo tu cosa. ¿Vale? Es una escuela de trabajo vertical particular. Que muchas empresas están afiliadas a escuelas de trabajo vertical Irata. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú eres una empresa grande y quieres emplear un trabajador vertical, es muy fácil para ti pedirle, dame tu diploma de trabajo vertical Irata, ¿sabes? De escuela Irata. Porque esa escuela Irata le dice a tu empresa que tú eres profesional, ¿sabes? Porque el Irata eso, escuela esa de trabajo vertical Irata, es como una escuela de trabajo vertical muy conocida en Europa. Es la más grande empresa de trabajo vertical en Europa, pero, pero, ¿sabes? Y el pero eso es muy grande. Inglaterra tiene Irata, ¿vale? Irlanda tiene Irata. Francia, por ejemplo, en algún sitio te hace falta Irata, en algún sitio no. Alemania no tiene Irata, Alemania tiene, creo que el DARF. América no tiene Irata. ¿Qué haces allí que no veo nada? Me has dicho que ponga un nudo, ¿no? Sí, pone un nudo abajo. América tiene el Sprat, ¿sabes? Entonces, y llegamos también a América, ¿sabes? América, pero hablamos de, creo que México y no sé si Argentina, pero México y... Estados Unidos, tiene el Sprat y trabaja con cuerda de 11 o 11.5 milímetros, que significa que te hace falta un id más grande y todo más grande, ¿sabes? No hay cuerda de esa, de 10.5 milímetros, no. Entonces, es una escuela total diferente. ¿El seguro también? ¿Pongo el nudo? Sí, 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 ladrón. Bueno, ahora el muchacho tiene que hacer los nudos esos y pasar los nudos esos, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué significa los nudos esos, Antonio? Dime. Pues, porque si nos encontramos algún caso de que la cuerda esté un poco rota o picada, como se dice aquí, ponemos el nudo, ¿vale? Para que el id no pase por la cuerda rota y tenemos que pasar de aquí, aquí, sin tocar esto. Eso es el muchacho. Vale, muy bien. Eso, por ejemplo, eso es una cosa que te lo pide en el examen de IRATA 1, ¿sabes? Que te lo enseñe allí y te lo pide allí. Ahora, ¿te hace falta IRATA en España? No. España tiene también una empresa que es una escuela de trabajo vertical que es una empresa particular que se llama ANEDVA, que normalmente ANEDVA significa Asociación de Empresas de Trabajo Verticales, ¿sabes? Eso significa que se ha unido como 20, 30, 100, 200, 300 empresas de trabajo verticales y ha hecho una asociación y ha hecho algún curso que casi es muy similar con IRATA, ¿sabes? Si no, igual, muy similar y vale. Para ver vosotros, porque mucha gente no entiende, dice que, achó, eso que haces tú ahora es una tontería, porque, ¿sabes? Porque en IRATA, sí, pero IRATA, IRATA no te pone como obligatorio, ¿sabes? Entonces, ¿qué hace Antonio aquí? Por ejemplo, puede ser que no es IRATA 100%, ¿vale? Pero IRATA 100% no es obligatorio en España, ¿vale? Seguimos. En España no te hace falta normalmente ni IRATA ni ANEDVA, ¿vale? Y viene ahora, alguno dice, achó, ¿qué hay dicho? ¿Cómo? Achó, no, pues sí, no, no te hace falta, ¿sabes? Normalmente en España no te hace falta ninguna escuela de trabajo, de trabajo vertical. O si tú quieres aprender trabajo vertical, puede hacer muy bien hacer IRATA o ANEDVA, ¿sabes? Para los, las dos escuelas de trabajo vertical son muy buenas. Para aprender, ¿vale? ¿Qué coño ha hecho allí, Antonio? ¿Por qué tiene la bola esa puesta por allí? Ah, eso es. Sí. ¿Vale? Para aprender, puede hacerlo. Está muy bien. Y el nudo hecho Antonio lo ha hecho muy abajo. Muy mucho, con mucho, muy abajo. Es aquí, ¿no? Tiene que ser allí. Ponelo allí. Porque la escuela de trabajo vertical IRATA es una manera de aprender, ¿sabes? Porque el muchacho ha dicho que en Argentina, él hace lo nudo como lo tiene de su experiencia antigua, ¿vale? Pero, ¿de dónde coges tu experiencia antigua? O de algún viejo, ¿no? Que te ha enseñado a trabajar en altura, ¿no? Y si tú no tienes el viejo eso, ¿qué haces? Por ejemplo, para tener un viejo eso que te enseña a trabajar en altura, ¿vale? Tú tienes que primera vez trabajar para una empresa con algún viejo, ¿vale? Pero, ¿y si tú quieres trabajar en una empresa de trabajo vertical? Porque, por ejemplo, panadero no vale más la cosa, ¿vale? No, la gente no quiere más pan y tú quieres cambiarte de trabajo, ¿vale? Y hay hablado con un vecino y te ha dicho el vecino por trabajo vertical se gana muy bien y un poquito peligroso. Y tú te vas a hacer escuela de trabajo vertical, ¿vale? Para aprender, porque no hay viejo, ¿sabes? Ahora, eso es un poquito, lo veo así, un poquito engaño, pero no engaño, no sé cómo decirlo. ¿Ya, Antonio? Muy bien. Vale. Me he dejado la mitad de las herramientas arriba, pero bueno. Sí, pues ahora tienes que subir arriba, pasa otra vez, sube arriba, pasa otra vez por allí, ponte en la tirolina, vete para allá, bájate en la mitad de la tirolina. ¡Go, Antonio! ¡Go! ¿Qué quieres? ¿Y por qué no puede hacer Antonio hacer esa cosa? ¿O se va a cagar un poquito hacerlo? Porque mira, su puño está allí con la polea, ¿sabes? Si lo veis vosotros, ¿vale? El otro pedal se lo ha dejado Antonio allí. ¿Y dónde está Antonio? Pues está aquí, ¿sabes? Entonces, ahora me voy a saltar y lo voy a pisar al Antonio en la cabeza. Y me va a decir algo, achó, que no, que no haga esa cosa, Antonito, ¿sabes? Que Antonito es frágil, ¿sabes? Pues si Antonito es frágil, que no se olvida la herramienta. Dale para ahí va, Antonito. ¡Vámonos ya! ¿Qué haces? Vale. Pero ahora seguimos hablando, ¿sabes? Entonces, ¿ok? Vamos a ver qué ha hecho Pedro aquí, ¿sabes? Porque Pedro hizo con los nudos, está como una puta, a ver. Por eso no vale Pedro. Espera un poco. Tenía que haber hecho el nudo más por atrás. Espera un poquito. Tírame otra vez de la cuerda. Le he dado al Pedro, le he dado dos misiones, ¿sabes? Que me tira una cuerda por aquí, que por allí quiero bajar, ¿sabes? Y que me tira una cuerda por el centro de esos pesos, ¿sabes? Quédalo tensado un poquito, Pedro, para ver por qué no vale eso. Y le he dado a Pedro anclaje, ¿vale? ¿Por qué no vale eso, compañeros? Antes de decir yo, pensáis un poquito, ¿vale? Primera cosa, primera cosa, ¿vale? Tira mucho de esa y no tira nada de esa, ¿vale? Segunda cosa, tira de esa, que esa no me hace falta, ¿sabes? Esa normalmente tiene que ser cuerda floja, porque está enganchado en la otra cuerda que se va para allá. Vale. Tercera cosa, mira el roce que tienes allí Pedro. Y no me quita ese peso. Ese peso me lo dejas allí, ¿sabes? ¿La mancuerna? La mancuerna, déjalo allí. Ladrón. ¿Vale? Que no, vale no, que lo dejas allí. Vale, vale. Sí, te digo por qué le he dicho esa cosa. Porque lo he puesto a Pedro a poner la cuerda aquí, ¿vale? Y ha venido Pedro y ha hecho así, ¿sabes? Porque ladrones. He hecho eso. ¿Sabes? Mira que bien viene la cuerda esa. Pero no ladrón, déjame el peso porque yo por aquí quiero bajar, ¿vale? Y tú me pones la cuerda por donde te pido yo. Y ahora viene el Pedro. Le digo, mira, esa cuerda rosa por aquí. Y hace Pedro así. Ya está, no rosa más. Achó. Queremos robar, ¿no? Trampa, un poco de trampa. Trampa. Ponte a trabajar. El nudo tenía que haber caído más para atrás, ¿no? Si te ve Félix ahora, ¿sabes? No vas a ser más su ídolo, ¿sabes? No, no se decepciona entonces. Poh. Se cae de moralito. Vale, vale. No me toca la mancuerna esa, ¿vale? Esa tiene que rosa allí. Y eso no doy muy mal. Y eso aquí, no quiero verlo así, ¿sabes? Esa, no quiero verlo así. Pero por eso tiene que ir más para atrás, ¿no? Porque queda más para atrás. Por ahí, déjame esa más floja. Vamos a ver qué hace el otro ladrón. Porque lo voy a pegar, ¿no? Miráculo que tiene. Miráculo, mira, mira, mira. ¿Qué haces, Antonio? Achó, mira. 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 Eso. Cuidado, teta que tiene el muchacho. Vale. Eso está muy bueno con los nudos. Espera, ey, ey, ey. Espera, te matas por aquí, chacho. No te duele la mano. Te duele, ¿no? Sí. ¿Por qué? Que normalmente tiene que doler la cabeza. Mira. Tú tienes el curl contigo, ¿vale? Que tú puedes hacer ese pedal con el ID. Pero enséñame cómo ha hecho para subir con el ID así, Antonio. Quiero ver. Achó. Haciendo. Achó. Bola. ¿Tenés algún dinero para venir de Argentina y matarme ahora? Por favor, mátame. Mátame. Mira. Mira que ha hecho eso. Dale, ya. ¿Cómo ha hecho bola? Enséñame. No, enséñame eso. Pues la cuerda del seguro. Así. Ha hecho bola, ¿vale? Enséñame cómo ha hecho. Ten cuidado. Ten cuidado. Achó. Y ahora vamos a responder por qué lo irata uno habla así. Dale ya, Antonio. Mira. Mira eso. Mira. Dale. ¿Está en plan? Cuidado. Yo no sé si, mira. Si alguno de vosotros tiene un huevo, fuerza a hacer esa cosa, te digo que ya el muchacho está empleado en mi empresa, ¿vale? No podéis hacer esa cosa. Achó, ponte en el crawl y así puedes subir en el crawl. Sí, eso lo he pensado, pero luego me tengo que cambiar el ID. Sí, ¿y qué pasa? ¿Qué? ¿Y cómo me subo para quitarme el crawl? Pues me suda el huevo. A mí, pues eso es. No, eso no. Mira. Yo sé que tengo el crawl. Mira. ¡Fa! ¿Tú sabes cuánto ha valido el turbo food de campo? ¿Pero eso no vale para quitarse el del crawl? Pues sí, vale. ¿Cómo no vale? Sí. Pero para valer, tiene que ser más cerca el ID del crawl, ¿sabes? Por ejemplo, tú tienes el crawl aquí, ¿vale? Y tú quieres quitarte del crawl, ¿no? Pues he puesto el ID para abajo, ¿no? Pues ahora, para quitarte, mira, el ID de aquí. Hasta cuando tú empujas, empujar, se viene hasta aquí, ¿sabes? Hace ese ángulo. Pues en ese ángulo, tú puedes quitarte del crawl, ¿sabes? Pisar con el turbo food para abajo. Tú no puedes, por ejemplo, si tú tienes el crawl aquí, poner el ID aquí. Eso no lo puedes. Esto no lo puedo usar porque no tengo las zapatillas. Por eso me suda un poquito el huevo, ¿sabes? Vamos a ver qué hace, Pedro. Vale, ahora vamos a ver por qué lo Hirata 1 le hace falta logopedos y le hace falta, ¿sabes? Y siempre habla. Mira, ¿por qué? Porque normalmente, como he dicho en muchos videos, ¿sabes? El Hirata 1 tiene como, por ejemplo, experiencia de un año, de dos años, de tres años. Bueno, hay alguno Hirata 1 que tiene treinta años de experiencia y para sacarse la diploma se ha ido y ha hecho Hirata 1, ¿sabes? Pero normalmente, un Hirata 1, nivel 1, no puede identificar esa cosa, ¿vale? Esa cosa que lo hace Pedro aquí, no lo identifica, ¿sabes? Que no lo sabe. ¿Me entiendes? Más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? Vamos a probarlo. Compruébalo, ¿sabes? Y, como siempre, pero eso es siempre, chacho, eso es increíble. Eso me tiene a mí hasta los huevos, ¿sabes? Y no porque yo soy mala gente, porque no soy mala gente, o vale, soy mala gente. Pero siempre, sale algún inteligente de allí. Por eso, yo no soy de acuerdo con eso, porque eso es muy peligroso, porque yo he visto, ¿sabes? En la escuela, donde yo he pagado 700 pavos y he hecho 7 días, ¿sabes? Yo he visto, si me mueves la mancuerna esa de allí, te voy a matar ahora. Y yo he visto allí, y eso no se hace así, tú sabes que, no, que eso. Chacho, tú tienes Hirata 1, es muy normal que no puede identificar esa cosa, porque no te la ha enseñado nadie, ¿sabes? Entonces, espera que llegas en el Hirata 3, 4, 5, 6, 7, y luego puede comentar. Pero, pero, ahora hay otro problema. Luego, llega el muchacho en el Hirata 3, y no comenta, ¿por qué? Porque ve y dice, ajá, vale, o ahora me enteras, ¿qué coño haces, Antonio? Pues mira, eso está totalmente ilegal, mira dónde tienes tú el seguro ahora, ¿sabes? No, el seguro, sí, porque te subió mucho, ladrón, ¿sabes? Porque mira, de todos los comentarios, vosotros, Tepe, alguno de Hirata 1 que tiene como 3 días en trabajo, y ahora no estoy hablando de gerendero, eso, como se llama el muchacho, ¿sabes? Eso ha pasado por allí, se ha caído de cabeza y se ha despertado retrasado. No estoy hablando de él, ¿vale? Estoy hablando de algún Hirata 1 que no le parece bien que hacemos aquí. ¿Has visto algún comentario que me ha puesto algún muchacho? Mira, yo soy rígar, ¿sabes? Eso significa un Hirata 7, ¿vale? Pues yo no me parece muy bien que haces tú aquí. No. O ha visto alguno, Hirata 1, pero eso es que la gente no se mira, chacho, ¿no? No tiene capacidad mental para leer, para yo qué sé, puede ser que alguno ni no sabe leer o escribir o eso, ¿sabes? Para ver algún, o vale, vale, estoy de acuerdo, no te parece normal, ¿vale? O vete con el video a tu profesor, ¿sabes? Puede ser que conoces a algún profesor que tiene Hirata 3 y díselo, acho, acho, mira, señor profesor, dime, ¿eso que ha hecho Pedro aquí está bien? Dime. Y el profesor te va a decir, no, eso no está bien. ¿Por qué, señor profesor? ¿Por qué? Pues porque mira, el ángulo, que yo lo veo en ese video, no está bien, ¿sabes? Porque el ángulo tiene que ser más pequeño de 90 grados. Y eso es más pequeño de 90 grados, ¿sabes? Pues no, eso no está bien porque aquí tiene normalmente que poner la oreja de conejo. Pues eso es oreja de conejo, ¿sabes? No, eso no está bien porque, ¿por qué no está eso bien? Pues eso está al pelo. ¿Pedito? Eso está al pelo. ¿Está bien? Sí, eso está al pelo. Ahora quítalo y hágalo de nuevo con otro nudo. No usa más oreja de conejo, ¿sabes? Claro. Usa otro tipo de nudo. Eso se llama normalmente anclaje en Y. Vale, que normalmente se hace con 8 y con mariposa. Pero se puede hacer también. Eso no se usa normalmente la oreja de conejo en ese tipo de anclaje porque son muy largas y son muy difíciles de colocarla y de averiguarla, ¿sabes? Pero se puede usar, ¿vale? Entonces, ahora, en ese video puede salir el chamizo y me dice, acho, eso, sí, sí. Porque el muchacho, cuando me hace alguna bronca, algún comentario, pues tiene razón, ¿sabes? Eso es. Mira eso. ¿Qué pasa, Antonio? Por eso digo, por eso siempre sale lo irata uno, ¿sabes? Por allí, hablando así y eso, ¿sabes? Porque no... Y luego se enfada, luego se va y mechibata a su jefe de empresa y le dice, Mira que me ha hecho eso en el video, por favor, deféndeme que yo no soy capaz. Acho, pero yo lo veo de otra manera, ¿vale? Yo lo veo así. Si yo hago un video de... Mira, por ejemplo, de alguno, ¿sabes? Y lo hago un video mal. Lo estoy hablando mal, ¿sabes? Pues... Demuéstrame que no tengo razón, ¿sabes? O encima, si tú me pones a mí un comentario, por ejemplo, mira. Ese nudo no está bien, ¿sabes? Sí. Yo te escribo en el comentario o en el próximo video te hago que sí, el nudo eso no está bien, ¿sabes? Porque eso está muy mal hecho, el 8, eso. Porque no está redondo y no está muy bien arreglado. Sí, ¿sabes? Porque hacemos mucha cosa, tontería, que lo hacemos en el entrenamiento. Por ejemplo, el muchacho ahora intenta hacer algo sin pedal, sin nada. ¿sabes? Y se está liando por aquí, pero el muchacho está practicando y eso está muy bien. Como está practicando, por ejemplo, el Pedrito, ¿vale? Pues compañeros, nos vemos en el próximo video, cuando Pedro, por ejemplo, pasa mañana, va a acabar de poner la cuerda, ¿sabes? Porque hoy solo creo que va a quitar los nudos. Y ahora se enfada feliz porque habló mal de Pedro, ¿sabes? Y me va a poner comentarios malos. ¡Hacho no habla mal de mi ídolo, ¿sabes? Que eso es el predito y eso, ¿sabes? Vale. Espero que hemos aprendido algo, como por ejemplo, no te olvides el puño arriba. ¿No, Antonio? Y nos vamos a ver en el próximo video, ¿vale? Adiós, compis. Adiós, Antonio. Adiós, compis. ¡Hacho, Antonio, adiós! Adiós, Antonio. Adiós, compis. ¡Hacho, Antonio! ¡Tenga ahí buen día! Sí, que Antonio lo va a tener. ¡Hacho, Pedro! Y se lo adiós a Félix, ¿no? Hasta la próxima, compañero. A Félix. Félix, grande. Eres un grande. ¡Máquina! ¡Ja, ja, ja!